Atención, puede venir el primero, puede venir el primero, puede venir el primero. Juan Bocanegra arranca, ataca, remata, el barco, gol. Gol. Entregando para Páramo, mete el balón, atención, al fondo, gol. ¡Gol! ¡Demi, Demi, Demi Tuluá F.S. Más emociones para el equipo de Tuluá, claro. Sí, señor. Balán al fondo, gol. ¡Gol! ¡Gol de Sureño! ¡Gol de Teutinago! ¡Gol de Teutinago! Sí, compadre. Se le fue por encima y muy larga, no alzó la cabeza el jugador Bente. Balán al fondo, gol. ¡Gol de Sureños! De nuevo el sin tocallos, Kevin Tituinago. Encontró las pelotas libres, le pegó al fondo de la red del partido, se pone 2 a 2. Lo desperdició Bente y le cobraron allá. La viene ganando Perlaza. ¡Felipe Márquez al fondo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De mí, 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 de mi equipo del corazón del Valle. Y es el capitán Brian Urbano. Sí, señor. Felipe Márquez. Balón al fondo, gol. ¡Gol de Sureños! ¡Gol de Sureños! Lo hizo Wilber Echeverry, número 8. El marcador se pone... ¿Cómo se pone el partido? El partido se pone 3-3 para este compromiso. Y acaba de hacer una nueva... Acaba de salir el número... Felipe Márquez. La tiene Márquez. Toca para Leo. Abriendo a Leo. ¿Para quién? Va dejando para Eider. Eider. ¡Para abajo! ¡Balen al fondo! ¡Gol! 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 Entrega para... Entrega para que la venga. ¡Ganada al fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? Golazo. ¡Golazo! ¡Pero qué golazo! Carlitos Páramo, número 8. Lo va a tapar el Coco. ¡Arranca Meneses! ¡Coco! Balón al fondo. Gol. ¡Gol de los sureños! ¡Gol! ¡Gol de John Meneses! ¿Cómo se pone el partido? 4-5 para el equipo de Tuluá. Tuluá, EFES, que va ganando 5 goles a Sureños del Cauca, que acaba de anotar el cuarto gol. Míreme, a ver cuánto falta, por favor. ¿Cuánto falta? Osvaldo Márquez. Va quedando la pelota. Páramo, páramo. ¡Balón al fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de mí, de mí, de mí, de mi Tuluá, EFES! El equipo del corazón del Valle lo hizo, lo hizo, lo marcó, lo hizo Viveros, el número 15, Viveros. El marcador se pone. Seis goles para Tuluá, EFES y cuatro goles para Sureños del Cauca. ¡Viene el otro, viene 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 el otro, al fondo gol! ¡Viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro, al fondo gol! ¡Gol! 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 El marcador Juancho, por eso palpitar mi corazón. Y el marcador se pone. Siete goles para el equipo de Tuluá, EFES y cuatro para Sureños del Cauca. ¿Yo qué le dije, Guillo? ¡Gol! 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 ¡Gol!